Hola, buenos días. Estamos aquí trabajando en la comunidad de Tortuga y estamos ayudando a la gente. Hoy trajimos un poquito de amuade y sábanas porque tenemos más de 60, 70 personas durmiendo en el suelo ahorita. Mañana vamos a traer unas 70 tijeras como tipo camita para ellos. Estamos ayudándoles con lo básico, con comida, pan para los bebés y eso es lo que trajimos hoy. Estamos trabajando con la Heidi y ella puede hablar con ustedes y decirles cómo estamos ayudando a la comunidad también. Bueno, muy buenos días, ¿verdad? Como dijo ella anteriormente, hemos recibido mucha ayuda, lo hemos organizado en grupo, hacemos los paquetes aquí. Las personas, las casas que fueron totalmente destruidas, se les ha dado prioridad. Hay familias que por lo menos no les quedó nada, absolutamente nada. Entonces se les está haciendo sus paquetes, dándoles desde un par de zapatos, dándoles la comida, lo básico, pero ahí estamos con Alita. Ella, ¿para qué? nos está ayudando muy fuertemente y la organización que nos están apoyando. Y si por ejemplo, si una casa tenía cinco colchones. Bueno, ellos son los que vienen haciendo el sanjeo ahorita para colocar lo que es la tubería a la red principal que tenemos aquí. Le falta como 200 metros más o menos para llegar aquí al lugar. Entonces ellos son los hombres de esta comunidad. Todos son comunitarios de ellos, de la zona de aquí a la parte de arriba, parte norte. Ahorita estamos ayudándole a ellos a cargar los postes para allá arriba donde están caídos unos. Ya no sirven. Vamos a llevar estos hasta allá arriba para pararlos. Para restablecer la electricidad. Sí, para establecer la electricidad porque está desbaratado para allá arriba. Pero ustedes viven aquí en Tortuga. Sí, aquí, yo vivo ahí en Jacacerito de ahí y él vive más allá arriba. Somos de aquí, de este sector. Gracias a Dios, aquí la comunidad de Tortuga es bien unida para todos. O sea, hay unidad para cualquier trabajo que se busque. Ahí está la unión de toda la comunidad, gracias a Dios. Sí. Así, soy feliz de estar aquí en la comunidad de Tortuga. Helping out with some relief efforts from Tropical Storm Nate. My husband and I, through contacting our blog followers, were able to help the community by providing pillows, 100 plus pounds of bed sheets, flashlights, and this is the result. So we feel very fortunate to have that support from our blog followers to help this community that has been devastated by the storm. Hey, 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 hey. Hello, hey, hey. Yo le voy a preguntar a... Esta perdió todo, también son seis. Conchita, otra casa que se llevó el río todo. Son tal. Conchita, ella. Son cinco, ahí. ¡Uno, no! ¡Os dos, tres! ¡Tú,ota,¡ eh! ¡Okey, otro, fe! ¡Alright, ja! ¡bay! ¡Gracias!